No me contaste, no me contaste, no me contaste Jardinero de pacotilla ¿Y quién es ese hombre? Él es el jardinero, se llama Don Juan Hola, lo que pasa es que, hola, sí está mejor porque sí está sucio Qué descarado ese jardinero Don Juan tiene años trabajando con nosotros Mira cómo me mira Esta casa nos la dejó nuestro padre Y aquí vamos a vivirle el resto de nuestra vida ¡Wow! Yo no lo puedo creer, de verdad, qué linda, ay Dios mío Y ya quiero verla por dentro, me imagino, la linda Esta casa es mía, así que no quiero esas florecitas en mi jardín Mira lo que hay con tus florecitas de luz ¿Te gusta? Pero señorita No quería agua Ay, es que él nunca se baña Y un bañadito al año no hace daño Sofí, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué haces eso con Don Juan? Mire joven Alejandro, voy a decirle una cosa Esta mujer que tiene usted por prometida me faltó al respeto Primero me tiró el agua encima Y antes de eso también ya me había tirado las matas y toda la tierra encima ¡Cállese! Que aparte de campesino chismoso Él no es ningún jardinero ¿Qué? Si tanto le gusta esta casa Le sugiero que la mire por última vez Mi amor En esta casa es que vamos a vivir Esta casa nos la dejó nuestro padre Y aquí vamos a vivirle el resto de nuestra vida ¿Qué te parece? Súper feliz, mi amor, ¿en serio? Sí Mira, mira, mira Qué enorme esa casa ¡Guau! Y me encanta Pero vamos a llegar ya para poderla ver por dentro Vamos, vamos, vamos ¡Guau! No lo puedo creer, de verdad ¡Qué linda! ¡Ay, Dios mío! Y ya quiero verla por dentro ¡Me imagino la linda! ¡Ay, no! ¿Y quién es ese hombre? Él es el jardinero Se llama Don Juan Acompáñame ¿A qué? A saludar a Don Juan ¿Eh? A saludar Ven Don Juan, buen día Bendiciones Alejandro, ¿cómo está, señorito? Bien, bien, gracias a Dios Encantado verlo, tanto tiempo Pero ya estamos de vuelta Señor Le presento a mi novia, Sofía Encantado, señorita Hola Lo que pasa es que Hola, sí está mejor porque sí está sucio Andamos por aquí viendo la casa, Don Juan Y vamos a entrar a ver las habitaciones Y cómo está por dentro Ella está muy emocionada porque vamos a vivir aquí Sí, aquí le estoy haciendo mantenimiento Usted sabe que para eso me contrataron Para tener la casita bien bonita a ustedes dos Bueno, vamos allá Es así, Don Juan Pues, nos vemos Bueno, Alejandro, encantado de verlo yo Pero, amor, ya yo quiero ver la casa por dentro Vamos, vamos Wow, qué descarado ese jardinero O sea, y tú tienes que dejar de tener tanta confianza con los empleados Porque él está todo sucio y sudoroso Y así viene y me tocas a mí, o sea Mi amor, Don Juan tiene años trabajando con nosotros Y él es una muy buena persona Tiene buen corazón Y además es de la familia, ¿qué entiendes? Por favor, sea un poquito más comprensible No, y es que además, mira cómo me mira Ah, mi amor, no seas exagerada Ya te dije que es de la familia Y más vale que lo veas igual Ay, bueno, está bien Pero ya vamos a ver la casa que quiero verla Vamos, vamos, vamos Ay, qué cabrón Permiso, chicos Yo les dejo unas galletitas para que disfruten Ay, Don Juan, no se hubiera molestado Muchas gracias ¿Qué? Yo no como esas galletitas de supermercado Además, ¿a usted no le da vergüenza traer eso en un plato desechable? ¿Qué es eso? Eso es una falta de respeto ¿Usted no ve que yo soy una mujer fina, delicada Para que usted traiga eso así? Llévese eso y diga Don Juan, está muy rica la galleta Muchas gracias, Don Juan Gracias, Don Juan Gracias, de verdad Permiso los de Sí, gracias ¿No crees que fuiste muy grosera? No ¿Con qué? Fuiste muy grosera con ellos Pero es que es la verdad Eso es una falta de respeto Pero ya, mi amor No me diga que te enojaste No, mi amor Perdóname Tú sabes que te amo Además Vamos a seguir disfrutando de nuestra casa así Ay, Don Juan Mi amor ¿Sabes que quiero traer a mi hermana y a mi padre? Para hacer un asado Una carne bien frita Espérate, espérate Espérate Que te veo muy emocionada Es que no podemos ensuciar la casa O sea, se va a llenar de carbón De todo, ¿no? Mi amor No importa Es que yo quiero traer el asado Mi amor Lo quiero usar para ellos Ay ¿Entiendes? Bueno, está bien Mira, mi amor Cualquier cosa que tú necesites ¿Sabes que Don Juan va a estar por aquí? Puede solicitar a él cualquier cosa ¿Qué? ¿Y tú me piensas dejar sola con ese jardinero de pacotilla? O sea, no estoy entendiendo Sabrá Dios qué le pasa por la cabeza Y vaya y me haga algo Además, vea cómo me mira Me he dado cuenta que me mira raro Ese jardinero de pacotilla, como dices Es que mantiene esta casa limpia como te gusta Así que, por favor, haz la pase con él Ay Dios mío Y mira Te voy a decir algo Ya que vas a traer la carne Tráeme un filete caro Fino Porque yo no puedo estar comiendo Toda esa carnecita barata Todo lo que tú quieras, mi reina Ey ¿Quién le dijo a usted Que tenía permiso Para sembrar estas florecitas Florecitas en mi jardín? Señorita, yo solo estoy haciendo Lo que los padres del joven Alejandro Me dijeron que hiciera A ver, le voy a decir dos cosas Para que te queden grabadas En esas cabecitas Es que tienes Primero A mí no se me contesta Y dos Esta casa es mía Así que no quiero esas florecitas en mi jardín Pero señorita, es lo que me ordenaron los padres del joven Alejandro Pues como no lo vas a hacer tú Lo voy a hacer yo Mira Mira lo que hago con tus florecitas Te gusta Pero señorita No haga eso Ay Jardinero de pacotilla No era mi intención molestarla, señorita Que no me contestaste Que no me contestaste Y límpielo Y para que te quede claro Desde que me case con Alejandro Te vas a quedar sin trabajo Porque te voy a poner de paticas en la calle por atrevido Pero señorita Yo tengo muchos años trabajando con la familia ¿De qué voy a vivir? Y a mí que me importa Porque si fuera por mí hace rato Ya estuviera debajo de un puente Se le ve que eres muerto de hambre Ya me veo en la piscina con mi traje de baño Muy pronto esta casa será totalmente mía Señorita Escúchame que la moleste Creo que empezamos con el pie izquierdo Me gustaría pedirle un vaso de agua Tengo mucho a hacer ¿Agua? Sí, por favor Sí, claro Te voy a dar Gracias Gracias Creo que yo sé No quería agua Ay, es que nunca se baña Y un bañadito al año no hace daño Ay, refresquese Don Juan Don Juan, ¿qué pasa? ¿Todo bien? ¿Se sienta bien? Mire joven Alejandro Le voy a decir una cosa Esta mujer que tiene usted por prometida Me faltó al respeto Primero me tiró el agua encima Y antes de eso También ya me había tirado las matas Y toda la tierra encima Fíjese que aparte de campesino chismoso Sofí, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué haces eso con Don Juan? Ay, solo nos estábamos divirtiendo Además, campesinos como estos Te lo consigue por ahí Como arroz partido Pero es que no puedes tratarlo así Ese es el trato que le das a él Además, tú no deberías permitirle Que él me hable así Igualado Jardinero de pacotilla Él no es ningún jardinero de pacotilla ¿Qué? Él es mi padre Así es ¿Qué? Cuando mi hija y yo Nos enteramos que Alejandro se iba a casar Armamos un complot O armamos algo para darnos Alejandro Mire, quédese callada Que mi hija y yo Por eso hicimos esto Hicimos una especie de teatro Para poder saber Qué clase de mujer era la que él se iba a conseguir Claro que no, mi amor No le crean nada de lo que él está diciendo Eso es pura mentira Además, tú no estabas aquí No hay pruebas de esto Mi amor, yo te amo, mi vida Tú lo sabes que yo te amo Mire, señorita Lo mejor que usted puede hacer Es irse de esta casa Porque usted no se merece un novio Como mi hijo Alejandro Mi hijo Alejandro es un hombre de bien Para irse con una mujer como usted No, no, no Mire, mire Yo creo que es verdad Señor Juan, mire Yo creo que empezamos con el pie izquierdo De verdad Mira, por favor No, no, no Mi amor, debemos casarnos Además, nosotros nos debemos casar Estamos muy felices No, no, por favor Mire, yo le pido disculpas No, por favor A usted lo único que le gustaba Era la casa Claro que no Eres interesada No Además, yo estoy enamorada De esta casa tan hermosa ¿Y qué sería de mí sin esta casa? No, mi amor Tú dijiste que nos íbamos a casar Y nos vamos a casar Un momento Aquí no va a haber matrimonio Aquí no va a haber boda Aquí no va a haber fiesta Esta casa ya no va a ser suya Así que la boda se canceló Alejandro Si ve la clase ¿Qué le iba a tocar? Por favor, mi amor No haces nada de mí Mi amor, yo te amo No vales la pena Señorita Si tanto le gusta esta casa Le sugiero que la mire por última vez Porque no la va a volver a ver jamás ¡Cállese! ¿Quién es usted para estar hablando? ¿Quién le pidió opinión? Yo soy la hermana menor de Alejandro ¿Qué? Y pues la hija menor de Juan Al que llamaste campesino Y la única campesina Pies sucio Eres tú Mugrosa, muerta de hambre Por algo andabas detrás de mi hermano Solo te interesa el dinero Y no voy a permitir que juegues Ni con él Ni con mi padre Que sea la última vez Que te dirijas a mi padre Con ese vocabulario Porque no se lo merece Aquí la única igualada eres tú Y en este instante Quiero que te largues de mi casa No, por favor Es lo mejor ¿Qué puede hacer, señorita? Vete de aquí, Sofía Por favor Vete Mi amor, yo te amo, mi amor Por favor Tú no me amas nada Amas mi dinero Y lo que te puedo dar No Anda, lárgate Y trabaja Búscate un trabajo digno Y no te propongas Ir por la vida Manipulando a las personas Para quedarte con su dinero Que bastante esfuerzo le costó Aprenda a trabajar Tú, hermano Espero que la próxima vez Mires bien con quién te vas a meter Y a quién vas a traer a la casa Sí S tung-tú Búscate un trabajo digno Gracias.